Hola y bienvenidos fans de Elvia Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Código Verónica Continuando donde lo dejamos en otro episodio, matamos al horroroso tirano Tairanto Y vamos ahora con las metralletas, me las voy a poner un ratito para gastarlas Vamos allá a tope con la cope, a continuar donde lo dejamos Nos encontramos en las instalaciones de Umbrella, en la Antártida Con un señor muerto Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Parece que es por ahí, ¿verdad? Ah, pero está esto Ah, vale, adiós Oh no, una polilla Eh, en serio, ¿tú crees? En serio Veneno, ¿qué dices? Hierba azul, que hace aquí usar la hierba azul Si... Ah, perdón No estoy envenenado ya, ¿no? No, estoy bien Vale ¿En serio? ¿En serio? Estoy envenenado, eh Vamos a ver, ¿por dónde es? Estoy haciendo el imbécil, ¿por dónde es? Vale Es justo aquí, entonces voy a desenvenenarme Y me voy por aquí No sé por qué he tardado tanto Porque se ha queabría algo al fondo Maldita polilla Vale, un zombie ahí Por aquí nadie Nada Es un aeropuerto esto, parece ¿Me puedo subir? No No me toques Gracias Está cerrado en la puerta Pone sale de minas Vaya hombre Yo quiero minas Te imaginas que son de De boli Un montón de minas de boli Para el control, pero en el clasificador No hay energía, no pulsa Necesitamos energía, eso seguro Aquí hay ¡Eh! Gas anti-bow Eso es riquísimo Interruptor del clasificador Pues en el torno, sí No hay energía Vale, que no hay energía Eso me ha quedado bastante claro En las instalaciones enteras Este creo que no me ha visto Uh, aquel quizá Bow Mal, ¿no? Bow es mal Bueno, Bow, pues si no lo sabéis Es Biological Organic Weapon Si hubiera una máscara de gas Hay un escape de gas Oh, fuck Dios ¿Qué será? Ah, ¿qué es eso? Vale, una daña No me lo esperaba Uh, está por abajo Vale, balitas No llevo la pistola puesta, eh Aquí hay algo más Más balitas No llevo la pistola puesta, eh No lo he visto necesario No me escupas, veneno Eh, eh Espera, he visto algo ahí Esto es algo Flechas Vale Bien, porque las puedo combinar O sea, que no es Tranquilas Araña tranquila No te quiero disparar Porque es un engasto inútil Pero Ah, ah Mierda, mierda, mierda Vaya, hombre ¿En serio? ¿Tú crees? Uf ¿Me ha dejado envenenado? ¿O simplemente Cuidado? Bueno, vale Etiqueta de código ¿Qué dices? A ver, hay algo más No parece Jope de araña Esa, tú Eh, dos plantas Perfecto La otra Para mí Es azul Pues muy bien Vale, entiendo que no hay nada más aquí Ala La máscara de gas Entiendo que eso será más adelante Lo de la máscara de gas Y el detallito La puerta no es igual La puerta no es igual Por los dos lados Eche ¿Está muerto? Está muerto Weapon Weapon Arma Que se dice Ey ¿Qué es eso? Ah, brilla algo Allá arriba Vale, ok Una buena forma de decirme Que tengo que subir ahí No sé cómo Claire lo sabe Más allá de yo El jugador No sé cómo Claire lo sabe Pero vale Uh No me fío ¿Ese se levanta? No Llave sala minas Llave sala minas Ah, mira La sala de las minas Que estaba cerrada Vale Me la lleva Para tener las Para tener un hueco más ¿Alguien más? Sí Eso explota ¿Verdad? Seguramente Eso explote No Vaya Sorpresivo Hubiera jurado Que explotaría Hola Toma ya ¿En serio? Qué bueno No puedo ¿Verdad? No puedo Vale Tengo bastantes hierbas Tengo como Tres guardadas O sea que No estamos mal Que ocupa dos huecos ¿No? Toma Y lo tengo al 100 Este está vivo Espera un momento ¿No? Mmm Si algo que sea No voy a poder cogerlo Ah Qué mal Está cerrado Los explosivos Están puestos Pero no hay detonador ¿En serio? ¿Hay que detonar esto? Aquí hay misiles Me pregunto Para qué planean usarlos Es que a lo mejor El detonador es esto Entonces Irme Bueno A la sala de minas Entiendo Me puedo ir Por cierto Hay algo más aquí No hay nada 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 Vale Pues me voy a la sala De minas A colocar esto Ay Es que Molesto El ruido Del Del cacharro Tú Bueno Pues yo tengo Dos metralletas Por si hiciera falta Tres en realidad ¿Dónde está la sala de minas? Entiendo que debe de ser Vale Esa de ahí Vaya hombre Esta es muy cerca De donde yo quiero ir Te hago el lío Vamos a ver el lío El lío Me imagino a que le era haciendo Tiki 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 Perfecto Adiós ya Voy a volver A ver que era la clavija esa No me muerdas Es que si no me muerdes Te he saltado la gorra Total Tengo otra metralleta Esta Más o menos puedo gastarlas Si Podemos gastarlas Un poquito Un pequitín Que se dice Nadie dice un pequitín Aquí no hay nada útil Ay dios Es lo peor Hacer esto El ruidito este Esto es un detonador Detonador ¿Ves? Vale El dispositivo es sensible Al calor Sensible al calor Le pego un tiro No creo Que sea eso Por si acaso Vamos a guardar El estado No creo que se pueda Pegarle un tiro Pero por si acaso No es No es para el tiro No tengo nada Que genera calor De momento Granadas incendiarias Pero No se hasta que punto Es una buena idea Tirarle una granada incendiaria A un C4 Digamos Que a lo mejor no Vamos a la sala de minas Y ya tendremos Claro No tengo el mechero Vamos a la sala de minas Y ya tendremos algo Para dar calor Me rozo yo Me froto contra el Contra el detonador Yo soy el calor Tiki 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 Que serán las minas Minas de mina De mina De catapum O O minas De que sentido Minas Adios Ah vale Minas de De mina De mina De mina De minar De mina De minecraft Mine 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 sala No se donde estoy yendo No tiene energía esto ¿Verdad? Hay una mejora Con forma ortogonal Hay una nota Caso venenoso Será en caso de emergencia Vaya hombre Bueno Solo tengo el El posit O sea que tampoco El posit Es guapo Hasta que no me digan Que hacer con el posit No tengo más llaves También había una zona Antes que no he visto Que hay una zona entera Que no hemos visitado Esto no es nada Oh oh Arañas Balas Oh dios Pues no son arañas Son perros Pues no eran arañas Eran perros Fíjate tú ¿Qué le iba a decir Yo no Desde luego Y dos hierbas Pues me voy a hacer otra Ay no me puedo hacer otra grande Es verdad Que asco Tendría que ir a dejar algo ¿Energía? Por favor Que sea energía Toma Bien Bien Tenemos energía En teoría Estoy seguro Que hay hierbas O no Basta Joder Cuanto ruido Uy Susto Ay cuánto ruido Bueno esto un montón Si me puedo ir Vale Ok fuera A ver Ahora que hay corriente ¿Dónde? En teoría hay corriente Ya en toda la En toda la instalación ¿No? Ojalá Electricita Bueno aquí Uh Hola Vale Este requería corriente ¿No? Ahora sí que hay No hay energía No puedo usarlo Ah vale Esto Que no llega energía Ah pues entonces Entonces no hemos No hemos restablecido Energía El todo Eh Tranquilo Vale Solo por analogía Voy a volver A volver atrás Y a todas las zonas Anteriores Aquí está la polilla ¿Verdad? Uf Que asco Han muerto Del todo Para siempre Creo que no Porque todavía Oigo una Adiós polilla Es posible que el asesino Ha sido un monstruo La best La best Quote Ever Vale Vamos a dejar La super metralleta Esta De momento No creo que haga falta Todavía A ver ¿Qué podemos dejar? Dejar la metralleta Esta Esto de momento Lo podemos dejar aquí Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo voy a llevar También Okidoki Eh bueno Supongo que sigue Sin haber energía Esto tampoco Excedió el generador Pero hace falta algo más Vale Pues en vez de ir Hacia adelante Como No Como de momento Creo que no hay nada más Vamos a ir hacia atrás ¿En serio? Un momento Donde ¿Y esta puerta A la izquierda No es nada? ¿O no es una puerta? Ah no es una puerta Soy yo que soy idiota Vale Vamos a ir a la otra parte Y seguimos buscando Al fin y al cabo No hay más ¿Por aquí hemos entrado? Si Si que hemos entrado Sea lo que sea Ya está a vista Ah vale Estar en las habitaciones De los mineros Eh Luego por aquí No hemos entrado Vale Esto es por aquí Vamos A ver A ver que me dicen A lo mejor me dan Un algo No sé Algún objeto Hay zombies Ah están abajo Ah esta es la parte de arriba Cerrar la sala de máquinas Es más realista Es más realista Que sean cosas así No sé A mi un poco me gusta más Que sean cosas así En vez de puzzles Esotéricos O sea Que ponga sala de máquinas En vez de poner La llave del lobo Y cosas así No sé A mi me resulta más realista Que sí Que las mansiones Las construye todas Spencer Y que Que todo el mundo sabe Que Spencer Hizo un montón de escape rooms Antes de Amigo ¿Cuál es tu problema? Yo voy ahí Una máquina para metal Con un filo cortante De diamante Puedes tratar más fácilmente Los metales Perfecto ¿Qué metal quieres tratar con esto? Uh Hay algo Hierba azul Madre mía Pues no te dan hierbas azules Qué útiles Las hierbas azules A lo largo de este juego Pero claro Yo me las llevo Porque no las tengo localizadas ¿Nada? ¿Nada? ¿Puedo abrirte? No puedo abrirte No puede ser Que no haya ninguna llave Ni nada aquí, eh Ya, hombre Ya, relaja Tío Hay cosas ahí dentro Que yo quiero Son munición de escopeta Nada, tío Esto es para cortar Con Tío, amigo Basta Pues nada No te puedo abrir Eh Pues Ahora mismo No tengo ni a dónde ir Entiendo que no A lo mejor no he restablecido La energía de verdad A lo mejor el generador Hay que hacerle algo más O sea Me ocurre como idea Porque otra cosa Tampoco Por arriba no Por arriba sí que seguro que no Aquí ya estuvimos Que era la sala llena de zombies Prim 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 Sueltan veneno Los bichos estos Ah Esto no es una puerta Entonces No es una puerta No existe En el plano astral De las puertas También está lo de explosivo Pero tampoco puedo calentarlo No tengo el mechero, claro ¿Dónde está Steve, por cierto? A todo esto, ¿dónde está Steve? No puedo subir aquí ni nada Nada, esto hemos dicho que nada Aquí nada Esto era lo de la bow A ver ¿Puedo pegarle esto? Ah, pues sí Entiendo que esto cuando lo enciendas Entiendo que esto cuando lo enciendas Mandará la caja, esa bow A un lugar correcto Vale, pero ¿dónde es ese lugar? Se ha conectado el generador Pero no se ha encendido nada Aquí no es, seguro Ah, hay un ordenador Pero no puedo llegar ahí No hay nada aquí, ¿no? Nada Y esto sube a donde el gas Pero no puedo llegar donde está el ordenador Agujero con forma ortogán En caso de emergencia Esto me imagino que va a soltarse Un montón de gas en algún momento No, no sale ninguna forma así De subir a... Aquí No sé si por aquí O algo No Esto no funciona tampoco Pero esto sí que furula Es la pregunta ¿Cómo hacer que furule todo? Y no solo esto Mejor hay algún botón o algo más aquí Que me he saltado ¿Esto? ¿No? El generador ya está funcionando No parece haber nada más Un montón de plantas Pero un poco más Ay, me lo he tomado Me lo he tomado Me lo he tomado Qué tonto soy Me lo he tomado Me lo he tomado Qué tonto soy Ostras, qué asco He perdido así dos hierbas De pum Mira, arriba hay algo, tío Pero arriba no puedo ir Pues no tengo la llave De la sala de máquinas Ah, me cago en la leche De aquí Ya está Energía restablecida Ya está, leche Voy a pillar el resto De hierbas Que haya por aquí Hay más, creo Aquí la se ha cogido Jope, mira que no haber visto El huevo ese Y aquí hay una más Dale Ya me puedo ir Ahora sí Ahora hay energía en todo En todo el lugar, ¿verdad? Y luz Y mucha luz Y ruidos Sí, verdaderamente Hemos encendido el sitio No, entiendo que esto Todavía no, ¿no? Yo qué sé Yo he mirado a ver Si algo de energía Algo me dice Que va a liberarse Gas venenoso En algún momento Entre hoy Y Y el que me termina el juego Varios puntos Me da A determinar Que algo de gas venenoso Va a ser liberado No No te molestes Vale Esto aquí Ole ¿Dónde va eso? ¿Dónde va eso? Me encanta ¿Ahora dónde? Puede ser que aquí Ah, sí Aquí ponía Bose Aquí estaba la araña Se ha liberado gas Vaya Oh, mierda Dame la máscara Ah, no Ah, bien Vale Si no me dice Que tenga que usarlo Está roto En escape De gas De go Porque no ha muerto La araña Pero, pero ¿Qué? No entiendo No Pero esto ¿Para qué? O sea, vale He liberado gas ¿Y ahora qué? O sea, ahí todavía hay una araña Molestando Esto ha sido herméticamente Yo pensaba que sería bajar por aquí Pero no Creo que me voy a ir No sé Tiene que haber más cosas que pueda hacer Ahora que sea Pero no sé Ahí no puedo hacer nada Donde el arma no es Porque donde el arma Solo está lo de Lo de que requiere calor Y aún no tengo calor Ahora que la corriente Está establecida ¿Qué más puedo hacer? Ya es porque eres muy pesado Subir arriba Pero subir arriba ¿Para qué? Entiendo Que la caja Que yo había enviado Está en un sitio Pero yo me envió otra caja Que había caído Por aquí A la izquierda ¿No? A la izquierda Está la sala Ah, no La sala no está No No es la sala Es esta sala No Había otra caja Que había caído A la izquierda Entiendo que es la de Que ha caído en esta caja En la de armas Oh dios En serio Es una magnum Se puede ver una magnum El flow impide cogerla Me cago en la leche Si me pongo la máscara Antigas Y paso corriendo Uf, pues que mal ¿No? I have no idea Where to go No tienen a clue No tienen a clue Es que O sea Es una sala Aquí es donde ha ocurrido algo Que es liberar el gas Aquí es donde hemos liberado el gas Pero este gas no me afecta a mí Es gas anti-bow Esto no se empuja ni nada ¿No? Está puesto el Aquí no hay nada Esto está roto Parecería que por aquí se puede bajar Pero no 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 sé Liberar gas venenosos Que no sé lo que No sé Voy a tener que dar vueltas Hasta que lo encuentre Algo me tengo que haber dejado seguro Si no vamos arriba A la sala de máquinas Es donde estaba nuestro amigo El El zombie Pero ese también Ese requiere Ese requiere una máquina Bueno, o sea Un metal que cortar con máquina Es que aquí ya hemos ido Es que aquí no es Bueno, no habíamos ido después de Conectar el veneno Pero aún así esto No está ni cerca A ver Usar para protegerte del gas venenoso A ver, pero se necesita una especie de De no sé qué ortogonal Para abrir el gas venenoso ¿Esto es una puerta? No ¿Esto hace algo? ¿El barril este? No ¿Me puedo subir? No Es que aquí se ha caído una escalera Que es la cosa Que aquí arriba hay algo Pero arriba donde estoy Es la sala esa Que no puedo acceder Porque está en la sala De máquinas cerradas Ah, no, no ¿Puede ser aquella puerta de allí? No, aquí no es Aquí seguro que no Porque aquí está la máquina Y aquí no es Aquí no es Puede ser lo que está Al lado del avión Buf, qué bua No está eso lejos, tú Es que ahora mismo No hay ningún otro sitio Esto sigue rulando Pero tampoco Significa nada No es por aquí Ah, el botón de la sala Me cago en la leche El botón de la sala Esta, leche Este botón Que requería electricidad Ya está, es aquí Ahora Ahora ¿Qué es eso? Ah, vale Ya sé lo que es Ya sé quién es Mejor dicho Maceta Maceta Macetero parece que es normal Una mierda Llave de la sala de máquinas Está en el fondo Macetero Perfecto Muy bien Maravilloso Gracias Buen hombre Atrapado Con un hacha Nos veremos Mañana Vamos a guardar La hierba verde Azul, perdón Una, bueno Una de las verdes Y la azul Y creo que me voy a quedar Con todo lo que llevo Ahora mismo Estamos bastante Bastante chulo Estamos bastante bien Que se dice Debería llevar Dejar esto No Debería dejar esto Y coger la pistola Y dejar esto Y pillar Esto No sé si es la mejor opción Pero bueno Yo que sé Soy solo una chica Vale Vamos a Uy, eso es muy machista Mejor lo 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 omito Vamos a guardar el estado Aquí Y nos vamos Y nos vamos A seguir con nuestra maravillosa aventura Estas cien balas que acabo de ahorrar Bueno, ahorrar Las que me han dado Así de regalo Un momento ¿Es aquí? Sí, es aquí Estas cien balas que me acaban de dar de regalo Van a desaparecer ya No van a durar una mierda Sala de máquinas Me acuerdo de ti Una maceta Todo normal Yo iba a combinarla con una planta Fuera bromas He estado pensando Que mi siguiente O sea, si no veía nada debajo Iba a combinarla con una planta A ver qué pasaba Me hubiera estado gracioso Que hubiera Que te hubiera dado una pierva verde Simplemente Pero en maceta Y nada más Yo, joder Uh Ah, mira Esto es aquí arriba Vale Tenemos esto aquí Esto ¿Qué hace? A nada Ay, Dios Sí, claro, hombre Sal de aquí Sal de aquí picando hielo Buena idea ¿Qué? Pues no tiene que hacer frío Pues no vais frescos tú Eh, Steve Los ojos, eh Madre de Dios, por favor Esta música Steve, watch out Qué tonto eres, Steve Ojalá muramos El gas No El gas Es toxic gas Vamos Qué tonto eres, Steve Es que me cago en la leche Es que Es que O sea, me estás diciendo Que hubiéramos salido Tranquilamente Si no hubiera sido por esto ¿Y ahora qué? Le pegas un tiro ahí En la polla Ya está Hombre, qué remedio, ¿no? Sí, con tal de no tener Dos entidades en pantalla Steve Watch out Be careful Oh Casi Together Together We are strong Zarya Zarya Ready for duty Perfecto ¿Puedo entrar aquí dentro? Esta habitación está llena de gas venenos Usarán más que de gas sientar Sí Puedo, ¿verdad? O sea, no me va A pasar nada La luz de adeptenencia De gas venenos Está activada Vale Bueno, pero puedo pasar por aquí Claire es Hank en realidad Hank envía un mensaje, ¿no? En En este juego Eh, ahí estás Veamos si es ortogonal Ajá, es ortogonal Sí Vámonos Qué tontería lo de la máscara Para esto Pero vale O sea, todo lo de la Todo el gas venenoso Era solo para liberar la máscara de gas Qué genialidad Me pregunto si se habrá apagado el fuego Por arte de magia Entiendo que no Eh, vale Antes de bajar a bajar Vamos a ver cómo está mi amigo Ahí si está bien y tal Que sepa que me preocupo Hola Tú sigues sin poder abrir la puerta, ¿verdad? Y esto sigue aquí que no Que no me hace falta Eh, mira lo que había aquí No me interesa de momento cogerlo Esto no es nada Vale Hay una llave inglesa, ¿eh? Bueno, no sé si Esa llave inglesa no brillaba Así que entiendo que no era un objeto Era simplemente Decorado Vale Pues a la sala venenosa A colocar el El cacharriño Piqui, 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 piqui Qué tonto es Steve En serio O sea Me está diciendo que si no hubiera mirado un culo Ya estaremos fuera ¿Qué pasa con la gente con los culos? Los culos son feos, tío Mucho además No es algo bonito de ver No sé ¿No? Es como que no es bonito Es un culete Pero no es bonito Ay Sala de minas Deja de preguntarme Claro que quiero usarla Y si le doy a no No usa la máscara Bueno, ya que si le das a no Entra sin la máscara ¿Me va a quitar alguien la máscara ahora o qué? La excavadora Vaya hombre Vaya hombre Espérate Que no es la misma forma ¿Qué dices? No es la misma forma Anda Pues no es aquí No es aquí Fíjate tú ¿Cómo te quedas? Yo muy roto No puedo dejar a Steve atrás De no tener gas venoso O no ¿Dónde puedo colocar la válvula? ¿Aquí puede ser? ¿Puede ser que aquí Haya alguna O si no apaga el fuego? Seguramente Se apaga el fuego Porque aquí tampoco hay Ningún sitio así Para colocar una válvula Que yo sepa Ah mira Aquí arriba era el Esa Aquí arriba era donde lo otro No hay válvulas colocadas Pero no es que yo pueda hacer nada Joder Siempre igual ¿Es esta? Es que esto lleva un montón de atención Esta de aquí No Nada Es un engaño Nada Ninguna de estas válvulas Hace nada Pues a ver ¿Dónde? ¿Dónde tío? ¿Dónde el arma? ¿O dónde las bows? No sé ¿Dónde el arma? ¿Dónde las bows? Es que el problema es que no he visto En ningún lugar Donde me pide una válvula En la sala esta Me piden la En la sala de guardado Me piden El emblema Pero válvula No me han pedido Creo que en ningún momento Aquí está el gas Antibox Pero aquí no había tampoco Ningún sitio Donde poner nada Es que lo voy a revisar Pero no sé Aquí parece que ya Esto está hechísimo ya No Pues no No hay No hay tutía En serio En serio Me he dejado mal Pues no No sé Me cago en la leche Qué tonto soy Ya está Ya está Hay que cortar la válvula Para que tenga la forma Que yo quiero ¿Verdad? Vaya Hay que darle forma ortogonal ¿Verdad? En el cortador de metales Si no, ¿qué? Veo el auto apuntado Claro Si no, ¿qué? Hay que darle forma al Hay que darle forma A la A la válvula ¿Verdad? Segura Yo opuesto por eso Si no, pues me como una mierda Pero yo opuesto Que tiene que ser eso Confío 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 Y como siempre Esto si te lo sabes de memoria Pues vas cojodidamente rápido Y se acabó Pero yo tardo la vida Pues porque sí Mira qué pena, ¿eh? Había venido aquí a visitar Al tío este Y no O sea, no lo he visto Porque pensaba que la clavija entraría Con ortogonal Como no me sé las formas Uy, que tengo veneno Dos veces te has Servido ya de Maquinaria Te ha hecho un círculo Te imaginas Te ha hecho un círculo Necesito Necesito hierba azul No sé cómo habría ese hombre Tampoco me pide llave Así que Uy, ¿por qué hay tanto zombi Allá abajo ahora? Dacha problem Porque tengo que ir allá abajo Pensaba que simplemente estaba herida Pero no Estoy chunga Chunga de amor Da igual Aquí hay Si no fue porque aparecen infinitas Infinitas bichas de estas Que son el horror Eh Guau Ah, vale Ahora sí que estoy mal Fíjate Ahora sí Te lo compro Espera que aquí hay zombis Oh, no Ahí, ahí no era Mierda Era aquí Ya está La magnum No me puedo ir sin la magnum Pero es que No sé No sé por qué Iba a haberse apagado el fuego ahora Vaya hombre Saca flush Saca flush Estamos seguros ahora Pensé de nuevo, Claire Oh, oh Porque tienes voz de mujer Todo el Todo el rato Está muerto Se acabó Se acabó Está muerto Tres balas así Está muerto Bueno, pues ya está Si quiere alguna duda Me ha dejado el rifle, pero Bien bonito Ahí está Oh, fuck Shit Shit Oh, fuck ¿Y ahora qué? ¿Nos podemos ir? Oh, Dios Lleva algo en la oreja ¿Tiene telequinesio? Eso es un problema Desde luego da miedo Qué miedo Nos podemos ir Wait for it Rifle francotirador Siete balas Pero, pero Ah, no me deja Ah, bueno, vale ¿Y lo de la Magnum? No me ha dejado A lo mejor tenía que ir antes Me cago en la leche Toma Mira, ya no hay fuego Ya no hay fuego seguro Ah, qué frío Lo estoy pasando mal yo Y yo toco batín Claire Claire, tal vez Maybe we can escape Through there Wait, wait for it Un momento Ja ja He guardado el estado Por si acaso Doin 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 Es que no quiero disparar Uh, ahí está De son A ver Don Don útil Don útil Don útil Qué tonto Qué tonto eres Steve Sí, sí, agárrate Eso es mentira Ahí no te has agarrado Le pregunto ¿Cuál sería el punto débil? No Ay, ¿por qué no tengo el lanzagranadas? No, tengo el rifle Eh, eh, eh Ay, ¿qué dices? ¿En serio? Es que no lo veo O sea, ojalá puede hacer zoom O sea, el auto El auto apuntado Bien, pero No veo dónde está el corazón Lo intuyo No No Ahí está Es que no lo veo, tío ¡Adiós! Nada, tío, no le veo el corazón ¡Eh, ahora sí! ¡Joder, qué mal! ¡Ah, veneno! ¡Instakill! Vale, esto es un problema Porque mi último guardado así hace bastante Y... Puedo cargar el estado, pero con lo que ello implica Ojalá hubiera traído cosas ¿Dónde está? Ah, vale Me ha tomado esto ya Joder, sigo un cuidado, ¿en serio? Entiendo que la gracia del arma Es que apuntar cuenta Entonces no es solamente Es darle al corazón Ahí se supone que te duele, ¿no? Como súper injusto esto, ¿no? Ah, es que ahí no la veo ¡Ah! ¡Ah! ¡Buff! Espera. Espera. Si no está más cerca es imposible. Tengo que verle o algo. Si no, es que... No, tío, en serio. No entiendo el patrón de ese ataque. No sé cuántas balas me quedan, pero pocas. Una. No sé cuántas balas me quedan. No sé cuántas balas me quedan. Tengo que matarlo con munición normal. Aunque hasta ahora... No sé, tío. Se me ocurre poca cosa, aparte de seguir disparándole, eh. Porque darle le doy. Ya está, ya está. Vale, gracias. Adiós, bicharro. Steven. No. Se va a soltar, ¿verdad? En un acto heroico y... Y no premeditado. Ah, estabas dormido. No va a ocurrir. Está vivo, ¿verdad, el otro? Ahora vas a ir de golpe. Oye, pues nos ha ido bien. Total, solo tengo que salvarte el culo todo el rato. Pero bueno, estoy acostumbrado. Yo maté a un Tyran, ¿sabes? Dos. Counter de... De momento la persona que más Tyran se ha matado es Claire. Bueno, no, Jill. Jill, Jill, Jill. Bueno, Jill y Claire están igual. De momento, Jill y Claire están igual en Tyran. Dos a dos. Aunque técnicamente al final con mi Jill, la de mi Cannon, no maté al Nemesis. Simplemente huir de allí. Jaja. El Cannon. El Cannon es importante. Ta, 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 ta. Cada vez que alguien dice el We did it, pienso en Dora. ¡Qué bien! ¡Qué bien que se ve la nada! No, no, ¿verdad? No, no, ¿verdad? No, no, ¿verdad? No, no me jodas, por favor. Estás muerto. Tú estás muerto. ¡Oh! Ya llega. The One. Alexia. ¿Y se ha encendido con el poder de la voluntad, o...? ¿Quién la ha liberado? Tampoco te corras, eh. Jope, menos incesto, por favor. Alexia. Tu finales te acercas. Ah, Alexia. ¡Dios! ¡Qué mal! Un tentacruel. ¿Qué es eso? Un tentacruel. ¡Sake it! ¡Side boob! Jope, el baño inquietante está duro ahí, eh. Y estos dos han muerto. Fin del disco 2. Comprar disco 3. ¿Y tú, no? Nada que va. Mientras tanto, en una isla desierta. Mientras tanto, en... En Nevada. Chris... ¡Eh, Chris! Por fin llega. Leon no hace una mierda tampoco, eh. Él pega llamadas. Joder, Chris. Que bien tienes los machos puestos, ¿no? Sube la isla ahí, a puño, con el petate. Míralo. Sin ningún problema, Chris. Lleva el este de Stars. No tiene más chalecos... No tiene más chalecos antibalas. ¡Ay, qué tonto eres! Has perdido tu munición. Primera aparición desde... Resident Evil 1. Y por fin vamos a ver que son hermanos. Se comportan como tal. No en un modo Alexander, pero... Es creíble. ¡Oh Dios, el gusano! Ah, vale, que es la isla. Está en la isla. Ah, con razón quedaban cosas sin explorar. Pero bueno, la isla está completamente destruida. Bueno, petó. Petó todo. Una hierba. Perfecto. Cuchillo, pistola... Un este y una... ¿Qué? Nuestro amigo de la comisaría Raccoon City. Es el mismo negro. El mismo que pierde y muere siempre. ¿Cómo estás vivo, colega? ¿Tú sabes quién es? ¿No sabes quién es? ¿No? No te preocupes de ella. Me ayudé a la escapar. Algunos avances se retiraron de esta isla hace mucho tiempo. ¿Tú qué sabes? Ah, vale, vale. Es una posibilidad. Me diste una ganzúa que no use para nada. Bueno, vale. Me liberó de la celda. Me liberó de la celda. Puede ser la única persona que salió. Vámonos. Seguí a tu hermana y salí de esta isla. ¿Cómo has llegado hasta aquí, colega? En plan... O sea, no sé. Si has sido capaz de llegar hasta estas tumbas. Que, por cierto, yo no sé dónde están. ¡Perfecto! ¡Buenísima! 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 Ha sido súper ridículo. ¿Por qué? Porque de pronto se lo comen. Debo salvarle. What? ¿Salvarle? ¿Qué dices? ¡Ah! Están las cosas de Claire. ¡Ay, qué bueno! Están las cosas de Claire. ¡Oh, fuck! ¡Lástima llevar a la ballesta! ¡Y la pistola! ¡Uy, qué mal, ¿no? Lástima llevar a las cosas. Eh... Eh... Voy a llevar esto. Y... Y... Desde luego voy a dejar esto. Y... Yo creo que nada más. O sea, comparte el inventario. Vale, entonces voy a guardar esto. Pues tampoco... O sea, no lo necesito yo para nada. Vale, creo que lo voy a dejar aquí. Vamos a dejarlo aquí. Voy a guardar y... Y aquí se queda todo. Porque aún nos quedan muchas cositas que hacer. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!